Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Platino Random Block No sé si estará esto a lo mejor, quizás, un poquito fuerte, puede ser, pudiera ser Realmente no debería, no debería Voy a cerrar un par de cosas que luego sabemos lo que ocurre, ¿no? Que empieza a petar el emulador y es una liada ¡Chavales! Tengo los Pokémon todos al 55, ¿vale? El primer, al tomando el máximo nivel que tiene es el 53 Pero es que el último, que es Cintia, es 62, ¿vale? Entonces no quería ponerlos al 53 porque si no va a ser una locura, ¿vale? No tenemos vidas No han aprendido ataques Tenemos Tierra Viva, sí que lo ha aprendido Gadmago Y le he quitado el Luz Lunar porque realmente creo que me va a venir bastante mejor, ¿vale? Luego, no he aprendido nada No he aprendido nada Me he intentado aprender As Oculto, ¿vale? Que entonces no, nada Me he aprendido Golpe Bajo y le he cambiado Amnesia por Danza Espada que tenía la MT No he aprendido nada Me he intentado aprender Bucle Arena o algo así O sea que nada, nada, ¿vale? Nada interesante Y nada, chavales La verdad es que la cosa está interesante Está interesante Si muere cualquier Pokémon Perdemos el Loque, ¿vale? Perdemos el Loque y no quiero perder el Loque Quiero huir, no quiero enfrentarme a la Liga Por favor, por favor, desearme suerte, ¿vale? He baneado, ¿vale? He baneado la cámara rápida en estos vídeos En los dos de la Liga Pokémon Cámara rápida baneada, ¿vale? Déjame comprobar que puedes enfrentarte a la Liga Pokémon Echemos un vistazo a las medallas que has conseguido en Sino Medalla Lignito de Ciudad Pírita Medalla Bosque de Ciudad de Tusta Medalla Reliquia de Ciudad Corazón Medalla Doquín de Ciudad Rocabelo Medalla Ciénaga de Ciudad Pradera Medalla Mina de Ciudad Canal Medalla Carámbano de Ciudad Punta Neva Y Medalla Faro de Ciudad Marina Eres el crack Eres el amo Eres el boss Muy bien Has conseguido todas las medallas de los gimnasios de Sino Ahora demuestra el poder que te ha traído aquí Y dirígete hacia la gloria Tengo miedo No me tiemblan las manos Porque no me tiembla No, no me tiembla No me tiembla el pulso Tengo un pulso firme Tengo un pulso firme Pero, 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 pero ¡Ya! ¡Ya! Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo O sea, tengo que admitiros que tengo miedo, ¿vale? Por cierto, mirad que guay en el overlay Está Absol O sea, brutal, brutal 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 Pero siento que puede ser una buena estrella del equipo, ¿eh? ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Pray for Charlie! Oye, 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 por cierto Vamos a poner primero a Gadmago Que es el que me da más confianza Tienen mejores resistencias Sus debilidades están bien cubiertas Y encima meten la intimidación, ¿vale? Así que vamos a unir con Gadmago ¡Hola! Te doy la bienvenida a la Liga Pokémon Soy Alecran Del alto mando Encantado de conocerte Bueno Deberías saber que soy un gran amante de los Pokémon bicho Estos Pokémon son desagradables a la parque hermosos ¿Quieres saber por qué lucho en esta sala? Porque quiero llegar a ser perfecto Como a mis Pokémon bicho ¡Venga! ¡Comencemos! ¡Ojo! Alecran Que no Alacran Es como un intento de Scorpion Pero no ¡Ostras! Que parecía que iba saltando Pero, pero, ¿qué es esto? Vale, un Chaimeco Chaimequín Chaimequín ¿Qué pasa, Chaimequín, amigo? Intimización de Gadmago Baja el ataque de Chaimequín Y le vamos a pegar un vuelo Un vuelo Un vuelo gratis A las Bahamas Cara susto Vale, no me preocupa en exceso ¿Vuelo lo matará? No creo que lo mate Creo que lo dejará A vida amarilla Un poco apurada a rojo Ahí está Perfecto Cara susto No pasa nada Porque me baja la velocidad Pero no me importa Porque te voy a meter Un velocidad extrema Y aquí Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te pego un velocidad extrema Ahí Bye, bye, rutina Bye, bye Vale, ahí está Fuera Y el alto mando Alecran Enviará a Nidoqueen ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¿A quién sacamos contra Nidoqueen? ¿Pensando? A ver, tenemos a Gunwot Que le puede meter el Sentencia Que es tipo hielo No es mala idea Pero tenemos a Baza Que Baza le puede pegar un martillazo En toda la cara En toda la face Y reventarlo Y realmente debería aguantar cualquier ataque Que nos pegara a ese Nidoqueen ¿Vale? Vale, vamos a pegarle un martillazo ¿Vale? Perfecto 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 ¡Vamos! Vamos He hecho el vamos Y conforme estaba subiendo el brazo Como que Ha hecho mi brazo Espera, espera Que todavía sobrevive Pero no, no sobrevive No sobrevive Baza consigue experiencia Y sale un Magnezone Podría reventarle con fuerza bruta Pero yo creo que voy a sacar a Gunwot Y le voy a pegar un lanzallamas ¿Le podría pegar un hueso palo? Sí Como poder Podría ¿Vale? Pero Vale, ahí está el Magnezone Solo lo puedo hacer así El ataque es eléctrico No lo puedo hacer Eso es una ventaja Cabeza de hierro ¿Vale? No voy a quitarme mucho ¿Vale? No es muy eficaz Y Gunwot Lanza llamas Adiós Magnezone Magnezone va a caer Pero vamos que si va a caer Va a caer No tenga robustez Pa 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 ¿Te gusta mi baile sexy? Gunwot recibe experiencia Y Kingdra 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 es igual a sacar a Max Y que Max le diga Oye, te explico cómo funciona el juego Te explico cómo funciona Le podría meter Spora Pero Max Max no necesita Spora Max tiene Cometa Draco Y lo va a reventar Salpicar No debería quitarme mucho En realidad Para 9 PS El crítico con Salpicar En serio Y es más rápido que yo Pues porque mira Y sobrevive a un PS No puede ser No me lo creo No me lo creo Vamos a caer a Gadmago No me lo creo No me lo creo No, es que no me lo creo No me lo creo Le metes Restaura a todo Pero yo te voy a meter un Pulso Dragón Con Stab y con la tabla Draco Que adiós Kingdra Y fuera tontería ya Dusk Noir Vamos a estrenar A nuestro amigo A Shadow X Que tiene afortunado Tiene Tajo Umbrio Así que chavales Preparados para Para el Critiquín Él me ha pegado un crítico Con Salpicar Yo se lo voy a pegar Con Tajo Umbrio Aparte del golpe bajo También está bastante interesante Y el desarme Es que tiene un Brutal Brutal Tajo Umbrio Y ahí está el crítico No, no hay crítico No le hace falta Vale, he dicho que iba Que había baneado La cámara rápida Y la he metido aquí Pero, pero, pero He perdido con los Pokémon Bicho más hermosos y fuertes No ha sido lo suficientemente bueno Habrá que volver a entrenar No, estoy equivocado En fin, ve a la siguiente sala Otros tres entrenadores Te esperan Y todos son más fuertes que yo Vale No he puesto la voz Ni nada Está Restaura a todo Ahí está Vale, venga Vamos para allá He dicho que le había Iba a banear en el vídeo No en los combates Y la estoy usando Así que fuera la mano Vale, levanto la mano Vaya, vaya Eres muy adorable Pero también tienes tus puntos débiles Soy Gaia Lo mío son los Pokémon De tipo tierra ¿Todo listo para demostrarte Lo que has Para demostrarme Lo que has aprendido? ¡Todo listo! ¡Sí, capitán! ¡Nos oigo! Vale Perdonad el retrasito Vaporeon 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 Vas a pegar un vuelo Que Vaporeon Tiene Más defensa especial Que física ¿O soy yo? No lo sé Pero me suena que sí ¡Y falla vuelo! En serio No Cámara rápida No vuelvas a fallar El vuelo Por favor Por favor Ahí va el vuelo No tiene pinta Hidrobomba Venga Mientras no falle El siguiente vuelo Lo matamos ¿Eh? Pégame otro crítico También Como el de antes Con salpicar Salpicar Crítico Me ha pegado Y se ha quedado Un PS con el Muy bien Si es que No ha empezado bien No ha empezado bien la liga No ha empezado bien la liga Se me quedan nueve PS Pero podría haber perdido El Loki ahí O sea Con las mismas Pierdo el Loki ahí ¿Y qué? No voy a perder el Loki Flygon Flygon Vale No voy a perder el Loki Así que no voy a sacar a Gungwok Gungwok tiene sentencia ¿Vale? Sentencia tipo hielo Lo reventaría Pero Seguro que tiene terremoto O tierra viva O O yo que sé No se me ocurre ningún ataque de tierra más fuerte que esos ¿Vale? Pero yo que sé El de Cigarde ¿No? Que todavía no Ni existía Voy a pegar una espora Cometa Draco No quiero mirar Por favor Por favor Por favor Por favor Aguántalo Max Vamos Max Vamos Max Vamos Max Eres el héroe Vale Pégale primero un viento a Thiago Y ahora Ya hemos asegurado Cometa Draco Vamos Max Dios me he cagado Digo es que me he pegado un crítico De Cometa Draco Me quita 851.000 de vida Y me revienta Pero no ha sido así Flygon Muerto Vamos Max Madre mía Me baja mucho el ataque especial Así que tenemos que cambiar de Pokémon Obviamente Y es un Sableye Sableye Podría sacar a Shadow X O a Baza Baza con Martillazo Lo revienta Vamos a sacar a Shadow X Venga va Que Shadow X También lo revienta Y él no me puede hacer Tampoco mucho daño Shadow X Ese tajumbrío Que se note ¿Robo? Robate esta Robate esta No ha muerto No ha muerto Pero ahora sí No ha caído crítico No cae crítico Ni Falta un Pokémon Milotic Milotic Como mato a Milotic Dejo a Shadow X Saco a Baza Con el Fuerza Bruta Me pego un Danza Espada Y le pego luego Un Fuerza Bruta Voy a hacer eso Ostras que hay otro Pokémon Vamos a pegarnos Danza Espada Refugio Se sube la defensa Danza Espada Mega Puño Danza Espada Mega Puño Y Se viene El Guayote No sobrevive Pero vamos Ni de broma Ni de broma Sobrevives Estoy a más 6 de ataque Ahora más 5 Voy a terminar esto Perfecto Perfecto Baza haciendo su función ¿Y quién es el último Pokémon? Ludicolo Hubiéramos volado a dejar a Baza Y hacer ahí la de Pero no Voy a sacar a A Reus Y que le pegue El vuelo Madre mía Con Espora No Vamos 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 Ahí está Perfecto Había dicho no Cámara rápida Y no voy a meter Cámara rápida Vaya Tengo que reconocer Que has sido impresionante Tu equipo Pokémon Cree en ti Y ha hecho todo lo posible Para ayudarte Aunque he perdido No puedo evitar Sentirme alegre Eres impresionante joven Me gusta como tu equipo Pokémon Y tú lucháis como si fuerais uno Eso es lo que os hace tan fuertes Bueno bueno Quiero que llegarás tan lejos Como desees Dios te oiga Porque deseo pasarme el bloque Un restaura todo Un restaura todo Y yo creo que Un restaura todo De hecho me voy a permitir Ponerle una leche Mumu Lo siento amigos A un Wot Porque lo tengo ahí Tocado Y me da miedo sacarlo Y no No quiero eso ¿Qué hago? ¿Vuelvo a abrir con Gadmago? A mí me apetece abrir Con Shadow X Shadow X Es Clave Ojo No me acuerdo como le ponía la boca a este Eh tú He estado esperando tu llegada impacientemente He oído lo que hiciste en Ciudad Marina con Lectro Conseguiste revivar la llama de su pasión Que otra cosa podría haber si no Hacer si no entablar combate contigo Vas a enfrentarte a un amante de los Pokémon de tipo fuego Muéstrale a Fausto como arde tu corazón Ojo Faustino ¿Tú qué nos abre? Donfan Vale Vale Le intimidamos además Y le voy a pegar Un Pulso Aragón De momento A ver que le quito Y a ver que tal Va bien Va bien Va bien Perfecto Perfecto Y Arraigo de Donfan Nada preocupante ¿Vale? O sea Tened en cuenta que no me puedo hacer ataques tipo tierra Así que probablemente tenga Arraigo y poco más O sea a lo mejor tiene terremoto, tierra viva Cosas así ¿Vale? O sea que Ataque arena Excavar No lo sé ¿Vale? Entonces le metemos ahora el Pulso Dragón Y Donfan cae Madre mía Venga va chavales Que nos vamos a pasar el bloque A no ser que Ahora tengamos una declaración Tiranitar Buah lo tengo clarísimo Vamos Pero 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 Es que Baza se va a tumbar a Tiranitar Muy fácil Eso sí va a meter arena El Tiranitar Cuidado con eso Ahí está la arena Pero es que No puedes No puedes evitar Esta muerte Es una muerte muy cruel para ti Lo sé Lo tengo en cuenta Pero Es lo que hay amigo Es lo que hay amigo Tiranitar Cado Estoy un poco retrasado Y no sé si me notará Ahí está La tormenta de arena Arrecia Y Zarandea Baza Crobat Crobat Puedo sacar a Reus Que tiene cabezazo zen Puedo sacar a Max Que tiene joya de luz Puedo sacar a Gumwot Que tiene sentencia Puedo sacar a Max Que si le metemos un Espora Y que no moleste mucho ¿No? ¿Qué? ¿O qué? Además aparte Sus ataques me harán menos daño a Max Armadura ácida Se sube la defensa Cosa que me da igual Así que le metemos el Espora Pensad que los ataques Ningún ataque Ni volador Ni Eh Ni volador Ni Veneno Va a ser muy eficaz Contra Max Porque soy fantasma eléctrico ¿Vale? Recordad que en esta generación No cambia Por eso Max Es este Roto ¿Vale? Si no hubiera sido El que mejor me hubiera venido Habría que haberlo pensado Habría que haberlo pensado Vamos a pegarle el Joya de Luz Y fuera Crobat Perfecto Easy Easy He dado un poquito la cámara rabia Pero No chives Venga ven Bien 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 No quiero confiarme Pero vamos bien Eh Igualmente Cuanto más avance Va a ser mucho más difícil Y Cintia va a ser una locura ¿Vale? Me van a outlevear Todos sus Pokémon Shiftry Shiftry Vale Shiftry es bien Realmente solo tengo que sacar a Gadmago Y pegar un vuelo Soy más rápido Gadmago vuelo muy alto Y Tajo Un brío Que evitamos Y con el vuelo lo voy a matar Lo voy a matar Pero como no lo mate Y me pegue el Tajo Un brío Y me pegue el crítico Todavía me revienta El tonto Vamos ese vuelo Vamos ese vuelo Avanza 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 Vamos Golpe crítico además ¿Vale? Hablando de críticos Pues al final lo he pegado yo Pero creo que hubiera muerto igual La verdad Creo Dux Tox Pienso que era Max Que así el resto de todo Ya lo gasto en él Y... Puedo sentir tu determinación Tienes mucha fuerza de voluntad Espora Vale Ya está Allí 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 A joyas de luz Lo que hay Lo que toca Es lo que toca Se ha despertado Cuidado Disparo de mora Vale No debería preocuparme mucho No sé si seré más lento ahora Vaya situación Esto se pone interesante Sí Colmillo veneno Me da igual Me da igual que me venenes Porque este joya de luz Te va a matar Fuera Dux Tox Dux Tox Fuera Dux Tox Y ganamos al alto mando Fausto No me esperaba esto No sé qué Pero ni por un instante Pensé que pudiera perder No es que te menospreciara Vale Es fantástico Tu equipo Pokémon Bla 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 Tío Me has dejado hecho cenizas Vale chavales Restaura todo Donde estáis amigos Aquí Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Los tres que puedo usar Y punto No pasa nada Eran tres ¿no? Vale chavales Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Llevamos Eh Media liga Pokémon No Había gente que no confiaba en mí De hecho Hubo momentos en los que Yo no confiaba en mí Pero Lo dije Y lo voy a cumplir Este loque Nos lo vamos a pasar Nos lo vamos A pasar Y nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartirlo con Todos vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo También seguidme en las redes sociales Tienes ahí el Twitter y esas cosas Ahí Chito de cacahuete Hasta luego